Estoy filmando, estoy filmando Te creo Pasi con el pelo en el cielo Con el pelo en el cielo Eso Pasi, eso Saludos, saludos Es como si tú no estuvieras conmigo y yo te mandara este video Utape, te mueres No veo nada malo, no veo nada malo No hace nada malo Es que saca ruido esta burra Esto, esto, hey, 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 hey Esto, esto, dale vuelta, dale vuelta Es lo que gira, es lo que gira todo Esto, despíjate Ya, despíjate Esto, despíjate Me pongo enfermo y mierda Robson, papi Este, mi Robson, carajo No toma Eso, prende tu naricita, prende tu naricita arriba Eso, eso, mírame Pasi, mira Mírenlo, 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 Mírenlo Eso, con la cabeza, con la cabeza en el cielo, con la cabeza en el cielo Te creo Pasi, te creo, te creo Santa, que va a ser con la cabeza Te creo, te creo No, 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 no. Eso, es lo que haremos No. No, no, no. No te haremos Te creo, que va a ser Gracias.